Hola, muy buenas tardes, bienvenidos una vez más. Yo soy Mónica Corrales y el día de hoy vamos a preparar un delicioso pastel de crepas Red Velvet para el Día del Amor y la Amistad. Mañana ya estamos celebrando el Día de San Valentín, el Día del Amor y la Amistad, como le decimos acá desde Costa Rica. Y vamos a hacer este pastel para que usted lo pueda preparar hoy en la noche y lo pueda disfrutar en el desayuno o lo pueda disfrutar como postre después del almuerzo. Muchas gracias a todos y a todas por compartir con nosotros en este ratito. Espero que les guste muchísimo el programa. Quiero recordarles que pueden ingresar a la página www.tipscr.com para que haga sus compras en línea y vea todos los descuentos que tenemos en artículos seleccionados. Recuerde también que estamos ubicados en Tips Liberia, San Pedro, San José por la Cañada y también estamos en Pavas. Recuerde que en Pavas lo espera el pasillo Bakery para que usted pase por ahí, vea todos los productos y materia prima de excelente calidad. Recuerde que tenemos también productos de Pymes, empresas que son de acá de Costa Rica. Estamos apoyando a las pequeñas empresas. Entonces, lo invito para que se dé una vueltita por el pasillo Bakery en Tips. Muchas gracias a todos. También recuerde que están los teléfonos 2543-2100 para hacer sus consultas y también el 6130-0606 que es el teléfono de WhatsApp. Entonces, muchísimas gracias. Vamos a empezar porque esta receta quiero hacerla desde cero para que ustedes vean cómo la vamos a elaborar, para que usted tenga la confianza de hacerlo. Vea qué sencilla que es. Entonces, disfrute ahí en su casita, tómese un cafecito mientras tanto y vea si tiene alguna pregunta, por supuesto la vamos a ir respondiendo con muchísimo gusto. Ahí ahorita vamos a estar saludando y muchísimas gracias por recibirme en sus hogares. Entonces, el día de hoy lo que vamos a preparar es un pastel de crepas. Entonces, es muy muy sencillo lo que vamos a hacer. Lo primero que vamos a necesitar es taza y media. Voy a darle la receta en tazas y en gramos, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a necesitar 225 gramos de harina. Estoy utilizando una harina suave. Esto sería taza y media aproximadamente. Tenemos por acá también 30 gramos de cocoa natural. Ajá, 30 gramos de cocoa natural. Esta es la que no tiene azúcar, ¿ok? No tiene nada de azúcar, es la natural. La tenemos todos, estos productos los tenemos en tips. Estoy utilizando harina suave. Tenemos también, este, bueno, azúcar, una pizquita de sal, ya la voy a traer. Voy a traer la pizquita de sal de una vez para que no se nos vaya a olvidar. Y vamos a colocar acá. Vamos a tamizar los ingredientes secos y los vamos a colocar en este tazón de acá. Voy a correr esto acá para que ustedes lo puedan ver. Vamos a ponerle la tapita. Este cernidor automático lo puede adquirir en tips, es de la marca Tescoma. Entonces, vamos a cernir todos los ingredientes secos. Harina, cocoa y sal. Este pastel de crepas ustedes lo pueden preparar ya sea altito, bien altito. Yo ya tengo uno preparado enfriando porque sí necesita tiempo de reposo y ojalá en refrigeración. Entonces, este, ya yo lo tengo, tengo uno ya listo, preparado. Entonces, para mostrarles si lo podemos cortar un momentito para que ustedes vean qué rico que queda. No lo he partido y lo coloqué en la refrigeradora aproximadamente hace como una hora. Entonces, vamos a ver si ya está para poderlo partir. Pero siempre, más o menos, es un tiempo aproximado de este, de unos, de unas dos o tres horas, ¿ok? Entonces, vean, tengo por acá 500 mililitros de leche. Ahí tenemos a C.N. Martínez. Muchísimas gracias por conectarse con nosotros. Este, bienvenidos y bienvenidas a todas. Entonces, como les decía, tengo acá 500 mililitros de leche. Esto es leche entera. Y vamos a colocar la mitad más o menos acá. Me voy a traer un, un batidor de globo mejor. Esto lo vamos a, a mezclar primero con esta, con esta espatulita. Ya me, ok. Vamos a colocar acá y vamos a colocar otro poquito de leche de mi momentito. Y voy a traerme por acá un batidor de globo para que se nos haga más fácil de mezclar. Vean qué sencillo. Esto no es una arepa, ¿ok? Esto es una, son crepas. Yo le estoy colocando un poquito de, de azúcar para que, este, si usted quisiera colocarle un, un relleno salado en lugar de dulce, también lo puede hacer, ¿verdad? Entonces, ahora, si usted quiere que esta, que esta masa de crepa sea un poquito más dulce, pues entonces, nada más le coloca un poquitito más de azúcar. ¿Ok? Ahora sí, voy a hacerlo con el globo primero. Vamos a hacerlo con un batidor de globo. Vamos a colocarle también 30 gramos de aceite de canola. Estoy utilizando aceite de canola y este aceite son dos cucharadas. Cucharada, esta es la cucharada grande. Son dos cucharadas de aceite. Tengo por acá también que no se ve una cucharada de, esto es, vinagre, vinagre blanco. Entonces, vamos a colocar ahí el aceite, el vinagre y seguimos mezclando despacito. Si usted quiere colocarle mantequilla en vez de aceite, también lo puede hacer, nada más son 30 gramos de aceite o margarina derretida. Entonces, aquí lo que vamos a hacer es mezclar esto bien. Vamos a colocar ahora el azúcar y vamos a colocar dos huevitos. Estos huevitos son medianos. Vamos a primero abrir uno. Lo colocamos por acá y vamos a colocar el otro y lo vamos a colocar también por acá. Voy a recoger un momentito esto nada más para correr, hacer espacio y tengo por acá también colorante rojo. Este es el rojo cereza de la marca Cherry and Cake. Véanlo ahí. Rojo cereza de la marca Cherry and Cake. Vamos a ver si se ve en esta mejor. ¿Ven? Este es de la línea Premium. Este es un excelente producto. Vamos a colocar el colorante en lo que nos queda de leche. Es media cucharadita. Nada más. Pero para limpiar esto aquí, ese reguerillo que se hizo y aquí vamos a colocar, ya vamos a colocar el resto de la leche. Vamos a mezclar acá los los huevitos. Recuerden que vamos a celebrar mañana el día de San Valentín, 14 de febrero ya. Va rapidísimo este año. ya entraron las clases y por qué no, también esto usted puede hacer unas crepitas individuales, yo lo voy a hacer en forma de pastel para darle un toquecito diferente y pero usted puede hacerlo también solo en crepas, entonces si mañana usted quiere hacerle unas crepitas a su esposo o a su esposa entonces le va a quedar lindísimo. Ahí tenemos otro comentario, hola don Braulio, saludos, bendiciones para vos y tu familia, dice don Braulio, igualmente para usted también, muchísimas gracias por su apoyo, a todos los que se conectan siempre, nuestros fieles seguidores, nuestros fieles amigos y amigas ¿verdad? que se encuentran dentro y fuera de las fronteras de nuestro país. Vean que bonito el color, yo voy a calentar, ya a calentar el sartén, tengo un sartén de 24 centímetros de diámetro y lo vamos a montar sobre un molde de 20 centímetros. ¿Ok? Entonces, vean, voy a traerme por acá esto para que ustedes puedan verlo ahí bien y se me olvidaba, vamos a colocarle una cucharadita de vainilla claro de la marca Aztec. ¿Ok? Entonces ya aquí ya tenemos todo para ir preparando nuestro pastel de red velvet nuestro pastel de crepas la medida del sartén como les decía es de 24 centímetros para que la crepa me quede delgadita yo voy a utilizar una espátula perdón una una tacita de estas de un de un cuarto de taza entonces esa es la que vamos a colocar por ahí voy a limpiar acá esta esta espatulita vean que bonita la conseguí en tips son espátulas mini que sirven para para recoger todo lo que está en los tarritos así de dulce de leche y así en recipientes pequeñitos entonces vamos a limpiar por acá mientras termina de calentar el sartén ya está caliente y vamos a empezar es una mezcla bien líquida lo ven entonces vamos a llenar bien tiene que quedar no nos tienen que quedar grumos si ustedes ven que les queda algún grumito podemos también hacer lo siguiente porque veo que quedó algún grumito por ahí entonces podemos pasar la mezcla por un colador para quitar los grumos vean que si quedaron grumitos entonces espérense para para recoger toda la mezcla y la vamos a pasar entonces en ese caso por un colador vean que yo la cerní la harina la harina pero lo mejor es pasarla por un coladorcito para quitar todo lo que vean vean que si quedan grumillos todo esto todo esto no tiene que quedarnos ahí es mejor cernir toda la toda la mezcla y evitar y evitar que nos queden pelotitas en las crepas tienen que quedar bien lisitas de acuerdo muy bien ya hicimos eso ahora sí vamos con la primera entonces aquí llenamos bien la la tacita hacemos un pequeño movimiento y empezamos a hacer las crepas yo sé que les va a encantar esta receta quiero agradecerle a todas las personas que me han estado compartiendo sus este fotitos ya se fue esto de los productos que han estado realizando de las recetas muchas gracias de todo corazón por este realizar la receta eso es muy importante para nosotros entonces vean acá cuando ustedes ven que se puede despegar de las orillas ven entonces vamos ay esta se me despegó un pedazo vamos a darle un poquito más es que le faltó calentar la primera siempre no sale bien la primera no se preocupen a mí siempre me sale mal la primera recuerden que pueden comunicarse a los teléfonos 2543 2100 y al 6130 no pasa nada aquí es que todavía está calentando el ven y ahora si ya estaba más calientita es que le faltaba un poquito tienen que dejarla calentar bien vean que aquí se me rompió un poquito lo ven vamos a ver una toma aérea acá ven pero eso no pasa nada esto siempre lo vamos a utilizar no se preocupen acá yo tengo unas ya preparaditas unas poquitas lo que tengo son tres vean que es cierto lo que les digo esta me quedó de lo más bonita esta quedó de lo más bonita ah no pero la primera siempre queda rara vean esta es la primera vean que fea que me quedó la primera esta es la primera de la primera tanda valga la redundancia entonces vean ya aquí se zafa vean ya aquí se zafa entonces nada más la pasamos para acá ok entonces aquí me vengo otra vez vamos a hacerlo un poquito menos menos llena para poderle si ustedes ven por ejemplo que no se le llena bien los huequitos nada más usted con una con una espatulita le hace así en tips tenemos creperas muy muy bonitas pase a tips si usted quiere poner un negocio de crepas me han llamado muchas personas que quieren hacer este poner un negocio de crepas entonces esta es su oportunidad usted puede hacer las crepas pueden ser de vainilla pueden ser de chocolate de red velvet de todo y los rellenos pues son muy versátiles verdad usted puede hacer rellenos dulces con frutas con chocolate con este pueden ser rellenos salados también verdad entonces este es muy variable las crepas es uno de los productos más ricos que hay usted los puede acompañar también si son saladas pueden ser de pollo de carne mechada este puede hacerlas también este con salsa agridulce con una salsa de carne con una salsa bechamel una cremita o sea la ensalada en crepas saladas usted puede hacerlas de muchas formas verdad y este y dulces pues ni que se diga porque usted la puede hacer con frutas puede hacerlas con helado acompañarlas con helado con chocolate con sprinkles con todo eso son muy muy versátiles para trabajar entonces vean que bonita que ya nos quedó esta ya está la segunda ven ya esta si quedó bien bonita vamos a ponerla aquí ok ahí tenemos un comentario Laura Sequeira Cortés dice hola Chef Moni el sartén no se le pone nada no se le pone nada muy importante doña Laura y todos nuestros todos los que nos están acompañando es muy importante que el sartén sea antiadherente ok que tenga un buen revestimiento para que no se les vaya a pegar como la como la mezcla tiene aceite no es necesario colocar aceite en la crepa porque si no les va a quedar muy grasosa y muy pesada entonces lo más importante acá es tener un buen sartén un sartén crepero y o una crepera verdad de las que tenemos en tips ustedes pueden adquirir creperas y pueden adquirir también sartenes creperos si tienen que tener también el cuidado que si ustedes tienen una consideración cocina de inducción pues que el sartén que vayan a comprar sea especial para cocina de inducción verdad también eso es un detalle importantísimo entonces vean aquí nada más le vamos a dar vuelta con mucho cuidado aquí ven y ya ahí les vamos dando vuelta salen aproximadamente de esta mezcla unas 17 crepitas y lo vamos a acompañar con una cremita este de elaborada con chantilly queso crema y este dulce de leche en tips tenemos como les decía estamos apoyando al pequeño emprendedor tenemos esta marca de dulce de leche que es roble rojo pero para hacerlo más para acá roble rojo lo ven roble rojo es una una pequeña prensa una pymes y ahora ya la tenemos en tips esta línea ellos tienen dulce de leche tienen este otro topping de caramelo salado que ya habíamos hecho un pastel de de volcado de piña ven caramelo salado este ellos tienen muchísimos productos tienen jaleas tienen bueno tienen una línea bastante amplia y en tips estamos apoyando a las pequeñas empresas pequeñas empresas que ya van para grande verdad entonces roble rojo es una empresa este que está ubicada en ya les voy a decir ellos están ubicados en la zona de los santos entonces pase a tips y adquiera los productos de ellos son increíblemente buenos realmente que si se los recomiendo entonces mientras esta crepita está voy a ir a traerme la chantilly y lo que tengo en el en el refrigerador que necesito que esté bien frío entonces ya vengo ya casi hay que darle vuelta primero le voy a dar vuelta a esta vamos a ver vamos a ir viendo como como se despega solita como decía nuestra amiga no hay que ponerle aceite ni nada al sartén aquí nada más la vamos a ir zafando que se zafa fácil 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 y le damos vueltita voy a traerme entonces la crema chantilly recuerde que usted también puede ingresar a la página de tips www.tipser.com y hacer sus compras en línea muchos productos que tenemos por allá que son este tienen descuentos algunos artículos seleccionados que tienen muy muy buenos descuentos y este pues bueno vamos a estar esperándolos por ahí también recuerde que puede ingresar al canal de youtube sin secretos con doris suscribirse al canal activar la campanita de notificaciones y darle un me gusta a este video si le gustó por supuesto ya estoy por acá y lo que vamos a hacer es batir 250 gramos de chantilly voy a sacar ya la crepita muy bien vamos super bien este pastel ustedes lo pueden este armar de una vez no necesitan este mucho reposo porque la crepa se va se va enfriando muy rápido ok entonces vamos a necesitar para la crema 250 gramos de whip topping o crema chantilly 250 gramos 250 gramos vamos a necesitar 200 gramos de queso crema el queso crema que a usted más le guste yo en mi caso me gusta utilizar este de la marca Sarcero porque no es muy líquido entonces me gusta ese por además que tiene un muy buen sabor y no suelta mucho suero entonces espérense para darle vuelta a la crepita que no se nos vaya a quemar muy bien aquí le damos vuelta perfecto vean que bonita esta espátula que me traje de tips es una espátula de doble propósito tiene propósito acá que es la parte delgadita y también una parte más gruesita entonces se puede utilizar simultáneamente esta es una buena miserable como todas las cosas que tenemos en tips maravillosas que ustedes pueden adquirir y recuerden que estamos ubicados también en en Pavas en San Pedro San José por la Cañada estamos también en Liberia y vamos a batir esto a una velocidad ahí lo tengo en velocidad 4 entonces mientras hacemos la crema chantilly o la cremita para acompañar estas crepitas vamos a ir haciendo la cremita entonces y vamos también asando las crepas como les decía salen aproximadamente unas 17 crepas apenas para hacer un pastel altito como el que yo les voy a enseñar ahora y como les decía también que ustedes el pastel lo podemos armar inmediatamente no hay ningún problema aquí se van refrescando las las crepitas ven las podemos ir colocando así pueden ponerle una una servilletita ahí para que para que no vaya a tener unos problemas de que se vayan a secar mucho por encima y vamos a colocar también 200 gramos de dulce de leche de la marca roble rojo vamos a ponerle un poquito de pausa acá y vamos a limpiar las paredes porque vamos a bajar esto acá ok vamos a ponerlo todo junto recuerden que la crema chantilly tiene que estar bastante fría tiene que estar fríita para este para poderla batir tiene que estar en un mínimo de 4 grados centígrados si está muy caliente la chantilly no les va a crecer o sea si no está en la temperatura apta ella no crece que a veces nos pasa que la crema no corta o algo así es por eso vamos a colocar otra crepita vieran que bonito que se ve este pastel y vieran que es económico en realidad es bastante bastante económico ya vamos podemos colocar chocolate podemos colocar semillas almendras lo que ustedes quieran eso ya queda como a criterio de ustedes y al gusto de ustedes si a usted no le gusta la fresa o es alérgico a la fresa puede colocarle mango puede colocarle melocotón verdad entonces es muy muy versátil la receta es muy versátil y como les decía pueden hacerlas también saladas con un relleno de pollo de carne pueden hacerlas también individuales si quieren me gusta mucho y les recomiendo bastante los colorantes de la marca cherry and cake son colorantes maravillosos que no van a perder su pigmento cuando la preparación tenga contacto con el calor entonces ya casi está la cremita también y ya vamos terminando casi con las crepas entonces vean aquí es simplemente ir haciendo esto vean que yo lo estoy haciendo al tiempo con ustedes porque quiero que vean que es bastante sencillo y rápido de preparar muy muy rápido de preparar vamos a ver ahí tenemos a Vilma Arce saludos hermosa chef gracias mi hermosa madre te amo y tenemos a Ana Soto Saborío bueno esa es otra mamá mía mi otra madre buenas tardes un abrazo y bendiciones dice Ana Soto desde Siquirres saludos a toda la gente de Limón toda la zona de de Limón de Siquirres de Guasimo de Porto Guapiles todos los que se conectan de esa zona muchísimas gracias por estar con nosotros aquí ya estamos terminando la cremita y este tenemos otro mensajito por ahí de María Teresa Valdivia dice si me sobra masa la puedo guardar y cuánto tiempo me duraría si lo puede guardar María por supuesto que sí lo más que lo podría guardar son unos tres días porque se le va a ir poniendo muy espesita también entonces si la guarda digamos que unos tres días y se le pone muy espesa le coloca un poquitito de leche o un poquitito más de agua hasta que dé esta consistencia vea que la mezcla es bastante líquida conforme pasa el tiempo de preparada la mezcla ella se va a ir espesando más porque las partículas de harina se van a ir alimentando de todo lo demás entonces ella se va asentando entonces se va a ir haciendo más espesa si se les pone muy espesa entonces nada más le van a colocar un poquitito de agua o un poquitito más de leche así es como lo vamos a resolver entonces acá vamos a hacer esta más y vamos a armar la crepa yo le voy a colocar yo le voy a colocar fresas y banano voy a hacerle dos capitas de fresa una de banano dos capitas de fresa una de banano y así me voy a ir DG DG Dayana dice que si se puede usar ambiente de puratos claro que sí por supuesto excelente esta es la que también tenemos en tips está la whip topping está la de puratos perfectamente recuerden que se debe trabajar la crema chantilly la crema perdón se debe trabajar con un mínimo de 4 grados centígrados o sea tiene que estar muy muy fría antes de batir porque si no nos puede dar problemitas de que no de que no crece la crema vean que bonita crema y en realidad tiene un sabor muy rico suavecito deliciosa voy a terminar ya con esta crepa nada más que tengo por acá voy a dejarla ya para enseñarles como vamos a armar la crepa ok entonces voy a apagar ya esto aquí nos quedó esta crepita voy a correr esto por acá vamos a limpiar aquí un poquitito nada más vamos a correr la cocinita voy a correr también la masita y me voy a traer el molde este molde que yo les voy a mostrar es un es un molde desmoldable ven este es un poquito más grande voy a ir a traerme el pastel que ya tengo preparado para mostrarles cuál es el tamaño del molde realmente que estamos haciendo la crepa aquí ya yo tengo uno listo se los voy a mostrar y entonces para que ustedes vean cómo nos va a quedar ya yo tengo por acá este preparado voy a traerme un platito para pasarlo acá ven vamos a ver vamos a ver si puede espero para enfocar acá la cámara un momentito listo ok vean ya aquí yo tengo preparado este pastel entonces voy a pasarlo para acá y ya lo tenemos listo ven vean qué bonito que se ve vean por aquí por esta otra cámara también vean qué bonito que queda ya lo vamos a decorar entonces como les decía este moldecito es el que vamos a utilizar es de 20 centímetros es un molde desarmable o desmoldable vean es que este es más grande mucho más grande ven este es mucho más grande ven entonces vamos a utilizar ese cómo vamos a armar la crepa vamos a necesitar por acá nada más una espatulita entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente vamos a colocar las crepas las vamos a ir colocando primero una acá que nos quede un espacio pequeñito acá sobre el el pisito de la sobre el pisito del molde vean vamos a colocar otra acá es un pastel bastante sencillo y rápido de preparar se los aseguro que es bastante rápido de preparar aquí ustedes pueden dejar las crepas refrescarse un poquito sin embargo vean que yo estoy trabajando sobre la crepa con la crepa todavía calientita no pasa nada y aquí colocamos una más aquí nos cabe una más una vez que tenemos esto así colocamos una crepita hay que terminar de hacer toda la masa ok yo lo voy a yo lo voy a dejar por acá para explicarles cómo vamos a hacer lo del relleno y cómo vamos a montar el pastel entonces vamos a poner una capita más acá entonces forramos todo ponemos la capita acá y empezamos con la cremita tengo entonces como les decía fresas y banana entonces en esta tablita esta tablita de acá yo ya tengo lavaditos estos bananitos y las fresitas también ya las tengo lavaditas también vamos a hacer rueditas o vamos a hacer como tipo julianitas entonces por acá podemos hacerlo voy a quitarle esta puntita podemos hacerlo así en rueditas ¿verdad? o podemos hacerlo así como inclinaditas también ¿ven? no sé si tenemos alguna preguntita con muchísimo gusto algún comentario también algo que quieran compartir con nosotros bueno vamos ahora a colocar acá dice Elsa Nora Almendares dice buenas tardes Dios le bendiga dice que ha hecho varias recetas y le han quedado riquísimas gracias por compartir sus enseñanzas desde Honduras siempre les miro que linda muchas gracias gracias por compartirnos su experiencia claro que sí un saludo a toda la gente de Honduras ven que bonito que nos visitan de todo el mundo de todos lados nos visitan entonces aquí vamos con mucho cuidadito levantando la levantando el molde para no ir a dañar nuestra crepa y ponemos una capa pequeñita colocamos el bananito o la fruta que ustedes quieren poner así todo alrededor y vamos rellenando y así vamos a hacer con todo el pastel yo voy a empezar con una capita de banano voy a hacer dos capitas de fresa y una de banano y voy a ir alternando ustedes pueden hacerlo con melocotón pueden hacerlo con 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 fresas con uvas con bueno con la fruta que ustedes quieran ya yo tengo limpias y lavaditas estas fresitas de acá entonces vean una vez que tenemos eso así le vamos a colocar un poquitito más de crema para que la crepita que vamos a poner encima se nos pegue un poquito entonces ahí con mucho cuidado le vamos dando vuelta me gusta muchísimo la la mezcla con queso crema recuerden que como estamos trabajando con red velvet entonces le vamos le estamos haciendo este como si fuera un pastel red velvet solamente que estamos haciéndolo con con crepa tengo por acá sirope de chocolate de la marca Hershey's usted la puede conseguir en tips por supuesto y le vamos a colocar un poquito de de sirope de chocolate y colocamos otra crepa la ponemos así la acomodamos bien bien parejita y le colocamos otra capita de crema tiene que estar que pegue en las paredes también que llegue hasta las paredes aquí vamos levantando para que no se nos vayan a dañar las crepas recuerden que pegan ahí en el suelo y que no se nos vayan a dañar y de igual manera vamos a hacerlo con las fresas se lleva como dos fresitas grandes por cada capita y así lo vamos a hacer sucesivamente hasta el final ok entonces vamos a colocar aquí por todos los lados que quede fresita para todos pueden hacerlo bien delgadito pueden hacerlo más gruesito como ustedes quieran ahí se me fueron unas pegaditas vamos a cortar unas más unas cuantas más y esto como les digo ustedes lo pueden consumir como desayuno o como postre también para después del almuerzo puedan compartir ahí con su familia con sus seres queridos y van a ver que que rico que es y vean que sencillo esto se termina rápido casi que lo que uno dura un poquito más es en la asando las las crepitas a esta no le voy a colocar este chocolate y entonces como les decía hacemos otra de fresas y así sucesivamente una vez que tenemos ya más o menos una altura por acá vamos a cerrar la crepa así el pastel lo vamos a cerrar así solamente vamos a cerrarlo de esta manera ven vean que bonito que queda y lo vamos a llevar a refrigeración por aproximadamente 3-4 horas este que yo tengo aquí como les comentaba lo puse hace como una hora entonces como lo vamos a a decorar con un poquitito de azúcar glass algo muy muy sencillo vamos a colocar un poquito de azúcar glass de verdad que se ven las crepas se ven como aterciopeladas se ven como si fueran de gamusas que si las pudieran ver de cerca vieran que no les estoy mintiendo y el sabor es riquísimo riquísimo que vamos a hacer por acá vamos a colocar unas fresitas puras puras fresitas lo pueden hacer así o pueden colocarle un poquitito de de jarabe de chocolate y vean que bonito vean que bonito vean esta cámara de aquí vean que bonito que se ve es una forma diferente de hacer un pastel de crepas vamos a ver si puedo cortar una una tajadita para que ustedes vean como les digo a este le falta un poquitito más de frío pero vamos a ver si lo podemos lo podemos cortar todavía le falta frío vean ay que rico huele delicioso si pero delicioso vamos a ver si lo podemos sacar y tarán todavía le falta enfriar un poquito vean véanla por aquí vean las capitas ahí se como les digo le falta un poquito de frío pero no les puedo explicar la delicia como está este este pastel de crepas vamos a ponerlo ahí muy bien esta es mi idea para el día de mañana que usted se pueda este lucir con sus seres queridos espero que les haya gustado muchísimo gracias por acompañarme hasta este momento recuerde que la receta les queda en la página de tips y muchísimas gracias saludos a todas las personas que se conectan y recuerde ingresar al canal de youtube sin secretos con Doris gracias por acompañarme de verdad que tengan un lindo fin de semana y nos vemos el lunes si Dios lo permite a las 3 de la tarde chaito hola yo soy monica corrales y yo soy Doris les voy a compartir todos mis secretos chau